Buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, por aquí lunes, no sé cuándo estaré subiendo este vídeo, pero estoy grabando el lunes de mañana y es que, bueno, sigo con mi propósito de compartir un poquito más de contenido por aquí. Y hoy vengo con un material que me hace mucha ilusión, que es el kit Life in a Journal de Gokoloko. Os voy a enseñar el contenido porque soy consciente de que ya lo ha enseñado Raquel y muchas de vosotras ya lo habéis recibido, pero si no te apetece verlo, déjate y no sigas viendo el vídeo. Voy a enseñaros el contenido y vamos a scrapear una foto que os enseñaré ahora. Voy a romper alguna de mis normas máximas, así que creo que puede ser un vídeo un poco entretenido. Bueno, vamos a comenzar. El kit este año viene presentado en este sobre, me ha flipado, porque nos viene, bueno, pues nos presenta el kit, nos dice que trimestres, objetivos a documentar para que nosotros cubramos, grado de satisfacción, obviamente, y el idioma, que en mi caso es castellano. Bueno, yo he metido la solapita para adentro, pero es un sobre cerrado. Y vamos a comenzar viendo lo que es la libreta. Le pondremos el título ahora, bueno, vamos a hacer un estreno de principios de año. La libreta pues tiene estampados súper bonitos, porque este kit tiene, bueno, me encantan los patrones que han sacado. Tenemos unas listas, como suele ser costumbre, tenemos este de aquí, bueno, las tonalidades son en mostazita, un coral, un rosa muy clarito, un mint y un verde más, más fuertecillo. Tenemos este de aquí, que son así estas tramas, el café en color mostaza, este en tonito menta, este de por aquí. Tenemos también el 1, 2, 3, 4, que tengo una idea para él, pero no va a ser hoy. Tenemos este geométrico también de aquí, un tono coral suave. Esto es de nuevo la misma trama, otra tonalidad, en esta ocasión en diagonal. Tenemos más listas, pero en esta ocasión prima más el blanco, este otro geométrico para enmarcar aquí una foto, lo que os apetezca. El mismo de antes en tonito mostaza. Tenemos aquí la casita en un tono menta, este geométrico en menta. Otra vez estas tramas tan bonitas. Y tenemos por aquí, este de cuadraditos, que son como los propios sidecats. Otra vez ese salmoncillo rosita y el tono más gris, más topo. Este sería lo que es la libreta. Este año el kit viene con papeles extra, y me encanta. Además yo creo que están orientados un poquito más a... Ah, no, no dije nada. A ver si me acuerdo de borrarlo. Si no, iba a decir que están orientados más a la escritura, pero no, no sé de dónde me saqué eso. Debí de ver el primero y venirme arriba. Sería estas líneas de aquí. Esta cuadrícula en un tonito topo. Este estampado en este verde agua. Coralito. Y el de los cuadritos, me encantan. Con ellos, pues podéis acoplarlos a la página de al lado. Que vale, estos dos no son los que más combinan, pero me entendéis. Podemos crear un desplegable para hacer la página más amplia. O podemos tapar alguno que no nos guste, que tampoco es el caso. Vale. Así que este sería el primer complemento del kit. Después, voy a retirar la libreta. Por aquí tenemos los diecats precortados. Nada, esto simplemente apretamos aquí y ya salen. O sea, ya está todo preparado para que no tengamos que pensar mucho. Y nada, los que tenemos aquí, pues son... Uy, que me llevo el decorado. Estos de aquí son de formas geométricas. Los tabuladores, los círculos y estos semicírculos. Y por aquí tenemos más tabuladores. Tags. Uy, Jesús, manos de flan. Tags y distintas frasecitas. Mi realidad, tomando acción, buscando el equilibrio, autorregalo, todo un funcionamiento, nuevas experiencias. Recordando este instante en mi mente y recapitulando. Después, tenemos unas puffies que son fantasía. Yo me las he comprado también como extra. Tengo las puffies del kit Life in a Journal, Life in a Pocket y el extra. Pues son súper bonitas. Y quiero hacer un layout con ellas. Y después tenemos aquí las distintas pegatinas que acompañan al kit. Tenemos estas de aquí con frases como emocionada, momento vitamina, de lo bueno lo mejor, así soy yo, soy la leche, en tonitos verdes y mostazas. Al igual que aquí que, bueno, son más bien para poner fechas o frasecitas y demás. Tenemos este ya en los tonos más topo y mim con ese rojizo. Y tenemos este que son las mismas tonalidades con frases como creando mi destino, ocupada viviendo o lo que me importa. Y luego el alfabeto que este mes viene en color mostaza. Me ha encantado el kit, como siempre. Es el efecto guau de Coco Loco. Así que ahora, si os apetece, voy a recoger un poquito la mesa. Que no es que esté mal, pero vamos a colocar bien las cosas. Porque me apetece escrapear una foto con vosotros para iniciar el kit. ¿Qué regla voy a romper? Mira, yo soy muy cuadriculada, me pasa con el Project Life y me pasa con muchos, con todos los proyectos. Que yo necesito ir por ese orden cronológico. Y además es que incluso de horas. Ya dentro del propio día necesito, como que no puedo escrapear una foto de la tarde sin antes haber escrapeado la de la mañana. Si es que la tengo, ¿sabéis? Si es que quiero contar algo de por la mañana y por la tarde, no puedo alterar ese orden. Ay, con este journal voy a romper la regla. Voy a intentar escrapear en la página que me conviene mejor con la foto. Me va a costar un montonazo. Esto fue un consejo que me dio Paula. Scrape by my site. El año pasado. Que lejos se ve y está ahí al lado, pero bueno. Para la documentación. Y como voy a utilizar fechador, digo, venga. Si en un proyecto te lo puedes saltar, es en este. Así que nada, vamos a ello. Bueno, la foto que quiero escrapear es esta de aquí. Es una foto chorra total. Pero, joder, pues de un momento en que estuve muy a gusto. Entonces dije, jo, pues voy a empezar el año así, que es una de las primeras fotos del año. Y tengo una idea de cómo escrapearla. Y es que quiero crear con este troquel de Mintopia Back to Back Seeds. Que es el de los Polaroids anidados. Quiero crear como una tarjetita Polaroid. Y con este sello también de Coco Loco. Pone de aquí como si fuera una lista de Spotify. Y una canción que me gusta muchísimo. Entonces, bueno, os lo voy a ir enseñando. Vale, voy a ir poquito a poco. Pero voy a escoger la página. Venga, que yo puedo. En función de la fotografía. No la he querido hacer en blanco y negro, que sería mucho más fácil. Porque quería que todavía tuviese como esa calidez. De todas las que he visto que más me encajan. Yo creo que este tipo de cuadrícula. En concreto, esta que es en tonos rojos. Pues como que le va bastante perfecto. Así que nos vamos a saltar. Ay, Dios. Una, dos páginas y vamos a comenzar aquí. Así que nada. Voy a ir creando un poquito esto junto a ti. La canción que quiero poner es una de Sheeran. Ahora os enseñaré un poquito. Y quiero ver si logro poner un código QR. Para cuando vea esta página. Si me apetece escuchar la canción que me encanta. Así que nada. Voy a ir trabajando poquito a poco. Las cosas que voy a hacer ahora. Son súper sencillas. Y cuando vea que hay algo que merece la pena. Te paro la música y te explico qué estoy haciendo. Ah, importante. Como es el primer vídeo del año. Y es el primer vídeo en el que voy a hacer una página journal. He pensado que a lo mejor si estás empezando. Te ayudaría a saber los materiales que suelo utilizar. Que son como básicos a la hora de trabajar con él. Y es que son muy poquitos realmente. Vale, a mí me gusta mucho utilizar la cinta de doble cara. La que suelo utilizar este está de nubo. Pero cualquier cinta de doble cara que tengas va a ir genial. Porque me gusta pegar las fotos con ella. Tengo también el nubo a mano. Lo que es el adhesivo líquido. El pegamento líquido. Pero normalmente para el journal. Si lo puedo evitar. Prefiero utilizar cinta de doble cara. No por nada. Pero bueno. No es porque las páginas sean especialmente finas ni nada. Pero creo que este adhesivo es suficiente. Luego siempre tengo a mano. Bueno, pues las decoraciones de la cole. Un poquito de hilo en mi caso. Las pinzas que me facilitan un montón. Tijeras. Y un poquito de foam. Pero bueno. Tampoco es que le meta mucho volumen al journal. Así que ya ves que realmente. Bueno. Y por supuesto boli para escribir. Pero ya ves que realmente no necesitas gran cosa. Ahora sí. Dejo de charlar. Y nos ponemos a trabajar. Y nos ponemos a trabajar. Y nos ponemos a trabajar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, voy a hacer una pequeña pausa para explicaros un poco cómo mi cabeza está pensando. De todas las decoraciones de momento he escogido este semicírculo de aquí que tiene la casita porque esta foto es hogar, es casa, es refugio. No sé cómo explicarlo, pero creo que me entendéis. Y después, porque combina muy bien con los colores de esta página, entonces me parece perfecto. Y después de las frases, por ponerle un título, aparte del título de la canción, por ponerle un título a la página, he escogido esta. Porque este va a ser el año de ese buen rollo y es aquel que estoy transmitiendo estos días. Y porque creo que esta frase, buscando el equilibrio ahora mismo, define un poquito la situación que tengo. Y luego, pues por supuesto, no van a faltar por aquí pafis y demás. Para poner el título aquí, lo puedo hacer con mi letra o puedo imprimir en un trocito de washi o demás, o incluso con algún sello pequeñito la canción, o sea, lo que es el título. Así que bueno, eso sí que me falta todavía por ver cómo lo voy a hacer, aparte de añadir alguna pafis, por supuesto, y probablemente de encajar aquí alguna decoración de estas. Esto al final, es que no es un tutorial, ya lo sabéis, esto es un vídeo inspiración, por si algo de lo que veis os llama y os da algún clic. Pero bueno, lo voy a ir haciendo, quería parar un poquito para explicaros, pero nada, voy a seguir con ello. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Bueno, a ver, en este rato que para vosotros no ha sido nada, para mí ha sido un buen rato. Bueno, a ver, en este rato que para vos explico, iba a imprimir en papel washi el título de la canción para poner aquí y un trocito de la canción para poner aquí. Y en este rato me he dado cuenta de que el monitor del ordenador ha muerto. Ha sido una pérdida muy grande, a ver si tiene arreglo y a ver cómo puedo solucionar mientras tanto, porque yo el ordenador lo uso para todo. Pero bueno, entonces he recordado que, bueno, dentro de la desgracia, en algún vídeo os dije que yo iba a fomentar el tema de escribir con nuestra letra. Entonces, vamos a aplicarlo aquí. Voy a escribir aquí con mi letra la actitud de la canción y un par de líneas aquí abajo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya veis. Documentar en el journal es tan sencillo como esto. Yo no sé cuánto tiempo me va a llevar el vídeo, todavía no lo he editado y he parado, he cogido cosas, os he enseñado el kit y demás. Pero documentar en el journal no te tiene por qué llevar más de 5 o 10 minutos. Aquí tenemos una página que soy más que consciente de que no es espectacular, ni muchísimo menos. Pero yo me he pasado un rato súper divertido y quedo documentado este momento que quería tener. Me faltan ideas. Me voy, o sea, me voy. No me voy a ningún sitio, pero me hubiera gustado poner la idea que os comentaba del código QR y demás. Pero bueno, mientras no solucione este incidente con el ordenador, pues no lo voy a poder hacer. A futuro, sí que probablemente ponga aquí un pequeño código QR para poder escanear si me apetece. Y esta página me gustó dejarla así limpita. Simplemente le he puesto la fecha aquí y este sentimiento que queda aquí recogido. Ya veis que es súper sencillo. Prometo documentar alguna página más con un poco más de chicha, pero esta me apetecía hacerla así de sencilla. Así que nada, nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Un abrazo!